La escasa educación sexual que tienen nuestros jóvenes hoy en día empujó a la oficina de la diversidad a recorrer diversos lugares donde nuestros vecinos deciden divertirse para así conversarles directamente sobre las precauciones que deben tener en torno a este tema. Bueno, la Ruta Cero tiene un nombre muy característico, es Cero Alcohol, Cero Droga y Cero Infección de Transmisión Sexual y VHC. Nosotros lo que queremos hacer hoy día como UDECO, como Municipalidad, es entregar una información a los jóvenes que carretean en Maipú respecto a lo que es el VHC, las IETS, las consecuencias de tomar y si va a conducir y el exceso de las drogas. Todo esto combinado, nosotros lo hacemos informativo y además entregamos un condón donado por la empresa Lifestyle. Los jóvenes recibieron de buena forma esta iniciativa que ayuda a nuestra comunidad a entender de forma real y directa las diversas formas en que se pueden contraer enfermedades de transmisión sexual y también el SIDA. Estamos haciendo la entrega de Control Cero Alcohol. Estamos cuidando la vida de ustedes y la de muchos peatones. ¿Alguna estadística e información al respecto? Una pequeña información de la Municipalidad de Maipú. De todo lo que tiene que ver con la ley Cero Alcohol en cuanto a la prevención del consumo. Nada más que eso, sigan disfrutando. Que estén bien. Desde la Oficina de Diversidad, hoy estamos haciendo una campaña de sensibilización. Más que para prevenir un tema de embarazo no deseado, para prevenir infecciones de transmisión sexual. Ya que nuestra comuna es una de las comunas que tiene los índices más altos en contacto juvenil. En el año 2012 murieron 117 maipucinos de SIDA. No sé si ustedes saben, pero en Maipú hay más de 300 personas que tienen belleza y no lo saben. Acá atrás al instructivo de cómo utilizar bien un condón. Lo que nosotros queremos hacer es que ustedes prevengan eso, ¿cierto? Se puedan cuidar. Ya, y ahí tienen un presente. Somos tres oficinas trabajando, Diversidad, Previene y Juventud. Empezamos hace dos fines de semana atrás, el 7 de febrero, y vamos a terminar el 1 de marzo el Electro Summer. Salimos todos los fines de semana, viernes y sábado, de las 10 hasta la 1 de la mañana, en todos los pavidiscos de la comuna. Todos los fines de semana, desde el 7 de febrero hasta el 1 de marzo, diversos maipucinos que estarán de carrete podrán encontrarse con el team de la Ruta Cero y así prevenir antes que lamentar. ¡Gracias!